Bueno, hablar de Guadalajara es hablar de un recambio importante a lo largo de esa temporada. Vemos a un profe Paunovic que está muy enfocado en poder tener un equipo bastantemente competitivo. Esa es la realidad hoy por parte del equipo de Cruz Azul, que también ha traído un cambio importante con su nuevo técnico y también me parece que Pumas lo hará en algún momento. Pero hoy el tema es Guadalajara, ¿no? La verdad es que hoy Guadalajara lo ponen como una de las opciones interesantes para reforzar ahí. Es una de las opciones que ha generado buen fútbol. Y ojito ahí con la situación, ¿no? Ojito ahí con el tema. La verdad es que yo lo dejo muy, muy sobre la mesa. Hoy el tema por parte del equipo de Guadalajara ha sido interesante y ha sido muy, muy de relevar, ¿no? Me parece que el profe Paunovic no ha hecho un tremendo trabajo con el equipo y pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Por ahí. Entonces, esa es la situación que se viene y pues obviamente desear lo mejor en esa parte para la escuadra. Así que con ello, obviamente, no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir. Y pues obviamente dejar aquí suscripción que nos ayudaría muchísimo a llegar a muchas, muchas más personas. Pero vámonos hoy ya con la situación de lleno. Vámonos hoy ya con esta información respecto al club. La verdad es que ha estado buenísimo el tema hoy de analizar el tema del profe Pauno. Porque ha habido un disgusto y ojito con el tema con Amaury. La verdad es que ha habido un disgusto por ahí, pues considerable. Porque Diego Coca quiere cuatro seleccionados del equipo de Chivas para la selección nacional. Y la verdad es que el tema ahí con Paunovic es que no está de acuerdo con este tema del préstamo. Y esto pone mucho a catalogar, la verdad, la participación de ellos mismos. Porque dice, ok, no te los convoco. Y después me dices que ¿por qué me pido su talento? Y también que en la convocatoria otra vez no salió el tema del Pocho Guzmán. A pesar de que ha tenido, pues, temporadas interesantísimas el tema del Pochito. O sea, ha estado bueno el tema de las negociaciones, gente. Y también lo que llega a ser muy, muy relevante, y yo digo ojo con el tema, es la situación de Amaury. Amaury tiene el primer enfrentamiento, o al menos el primer desagrado, con el tema de Paunovic. Porque, pues, obviamente Paunovic está viendo más por el equipo. Y Amaury, perdón, Amaury, este tema de este tipo de nombres diferentes, ¿no? Pero, pues, obviamente Amaury está viendo más por el tema de la relación con la selección mexicana. Y eso creo que, pues, es un tema también que hay que tocar muchísimo, ¿no? Entonces, pues, él no quiere tener una mala relación con selección nacional. Incluso, pues, con el técnico. Porque, obviamente, hay mucha colusión en esa parte de los equipos. Y la verdad es que, pues, creo que tiene de alguna manera sentido ambas partes, ¿no? Aparte que no es fecha FIFA. Y eso también, pues, da mucho que decir en su situación, ¿no? Da mucho que comentar. Y el tema, pues, es ahí un poquito complicado. Entonces, pues, vamos a ver qué ocurre. Al final, yo creo que hay un disgusto. Pero yo creo que, finalmente, el dueño es quien toma las decisiones. A pesar de los planes que tenga el directivo. Puede que no le guste, pero creo que va a ser lo que va a ocurrir, al menos en el equipo, ¿no? Entonces, pues, esta es la información que tenemos hoy por parte del club. Y, pues, vamos a ver qué ocurre con esta situación. Así que, pues, obviamente, a desear lo mejor hoy para la escuadra. A que se pueda generar muchísimo esta oportunidad. Y, pues, obviamente, a buscarles un nivel de juego y un nivel de fútbol interesante ahí para el equipo. Así que, esta es la información que tenemos. Obviamente, pues, no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir. Que, en serio, para nosotros es súper importante. Y nos ayudaría demasiado a poder llegar a muchas, muchas más personas. Así que, ya está la información que tenemos. Y, pues, obviamente, deseen lo mejor. Nos vemos en la próxima emisión. Y hasta luego. Chao, chao. 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 Chao.